La Semana Santa calienta motores para volver a llenar de pasión, sentimiento y desfiles profesionales las calles de Almería este mes de abril. Entre el 15 de marzo y el 18 de abril, un total de 88 mupis promocionarán nuestra Semana Santa en Granada, Jaén, Murcia y en la propia ciudad de Almería. En dos tandas de promoción, una va a ser desde el 15 de marzo, es decir, el martes que viene, hasta el 21 y otra desde el 28 de marzo hasta el 18 de abril. Una Semana Santa en la que ya todos los preparativos están en marcha, algunos de ellos incluso ya contratados, adjudicados y que esperemos que sea la vuelta más fuerte de la Semana Santa almeriense. Bajo el lema Volver a Sentir, se apela a la emoción y a las características únicas de la Semana Santa de Almería, declarada fiesta de interés turístico nacional en el año 2019 para incentivar el turismo nacional en esos días festivos. Hay Semana Santa en muchas ciudades, incluso habrá quien les diga que hay Semana Santa en ciudades de mayor población que son referencia, pero lo que ofrece Almería y lo que ofrece la Semana Santa no lo ofrece ninguna de esas grandes ciudades. En la Semana Santa de Almería podemos pegarnos a una pared en la calle Cubo y el paso pasa a escasos 5 centímetros de nuestra cabeza. Eso no pasa en otras ciudades. La Semana Santa en Almería es para todos los públicos porque es acceso universal y podemos estar sentados en la mejor zona de la carrera oficial sin tener que pagar. Las previsiones turísticas auguran una Semana Santa muy positiva en la que se estrena carrera oficial, con un nuevo recorrido desde el Gran Ficus del Paseo hasta la Plaza de la Catedral, pasando por las calles General Tamayo, Real y Eduardo Pérez.